saludos jóvenes soy jorge rivera el coordinador de la pastoral juvenil hispana en la arquidiócesis de chicago este es el primer vídeo de una serie que estamos haciendo para el servicio de ustedes los jóvenes queremos que ustedes queden sintonizándose en estos medios porque por aquí es donde nosotros queremos hacer una conexión más de cerca con ustedes así que manténgase en sintonía y quédense en este proyecto que estamos haciendo por medio de la página por medio de youtube y por todos los medios que podamos llevar a cabo a ustedes así que enrédate y sigue soñando y déjanos soñar con ustedes chao señales de vida que damos al mundo